Y Ana María Orozco, por Yo Soy Betty La Fea, del canal RCN. La mejor actriz principal es Ana María Orozco, por Yo Soy Betty La Fea, del canal RCN. Entrega el premio Carlos Muñoz, el gran actor de la televisión colombiana. La mejor actriz principal es Ana María Orozco, por Yo Soy Betty La Fea, del canal RCN. Se encarna a la tímida secretaria Beatriz Pinzón. Su desempeño actoral le ha valido múltiples elogios y decenas de artículos y reportajes, donde la prensa colombiana ha comentado hasta el cansancio su increíble transformación. Y es que para convertirse en Betty La Fea, Ana María Orozco anuló por completo todo rasgo de belleza. Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que se cheque, que me muevo, con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz despultiagudo, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. El cambio comienza minutos antes del rodaje de cada escena. Nosotros esperamos su llegada a los estudios y seguimos de cerca el minucioso proceso de maquillaje. Hola, ¿crees cambiar? Sí, de una vez. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te ha hecho gusto? Hola. ¿Qué? Vamos a acompañar. Ok, listo. Voy a cambiar y eso y... Ok. ¿Ahora van a maquillar? Sí, le vamos a hacer todo ese guía. Ah, bueno. Para que no te hagas quedarme a vueltas. Sí, gracias. Muchas cosas más seguro que me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en el amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se quedan sin los piro, resoplando con temor. Sí, peazón. Frente al tocador, ella misma se encarga de la caracterización. Con el rostro limpio, se aplica una base de un tono casi amarillento, para dar extrema palidez a sus pies. Me fascina porque me ayuda a comentar en mi personaje, a concentrarme y todo. Y la maquilladora es muy querida y me deja. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que se cheque, que me muevo con un aire, con padrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están un picantes y ya no hay ni delgada ni gruesa. Como podrán, se encuentra, tiene callo hundido. Pero ya, es horrible. Mirá que es fácil, no es tan complicado. No hay ni delgada ni gruesa. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en el amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se quedan sin los piro, resoplando con temor. Si fea son, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Mala fea ojal que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me creí, porque no esta siempre fui. Yo soy... Yo soy... ¿Cuál es eso? Uy, esto es algo de lo maltego a la misma. Aquí llegué, como un ralo. Terminado el peinado, Ana María ha quedado convertida en la tierna Betty. Y está lista para entrar a excel. Trabajo muy duro. De pronto cuando ya, no sé, en un año termine de trabajar y diga, bueno, ¿qué pasó con Betty? Como que voy a poder como sopesar las cosas. Pero, pues, estoy agradecidísima. Para mí ha sido una oportunidad enorme este personaje. Un aprendizaje permanente, constante. Estoy rodeada de un elenco maravilloso, de unos actores excelentes. Y hemos hecho un buen trabajo en equipo. Y eso es lo más importante, ¿no? ¿Aló? No, nada, ya picó. Así que... La presencia de los protagonistas concita la atención de decenas de fanáticos que pugnan por un autógrafo de la fea, más linda de la tele. Finalizado el rodaje, Betty se escapa entre la gente y se convierte rápidamente en Ana María. La joven actriz, de dulce sonrisa y magnética personalidad. Acaba de terminar la filmación, el rodaje de Betty, esta escena y... Por fin podemos ver el verdadero rostro de Ana María. Este es el verdadero sin maquillaje, ni de bonita ni de fea. Normal. ¿Te puedo decir que es un cuerazo? Ay, gracias, de verdad. No creo mucho, pero bueno, gracias. Es la primera vez que los peruanos podemos ver tu cara sin lentes, sin los frenillos, sin el maquillaje y el peinado y todo. Les garantizo que puede ser mejor, puede ser mejor, no estoy en mis mejores días. ¿Crees que eres una chica simpática, una chica bonita? Pues sí, normal, o sea, yo pienso que la belleza también es algo muy subjetivo para muchas personas. Yo no puedo ser linda, para otras de pronto sí. Pero yo creo que más allá de eso lo más importante es uno tener una personalidad fuerte y luchar por lo que quiere, como, no sé, tratar de ser seguro de lo que quiere. La mejor actriz principal es Ana María Orozco. Por este personaje, ella obtuvo el premio Inde Catalina a la mejor actriz de telenovela.